Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. Lucía le pregunta a Sebastián, ¿y si te quedas esta noche conmigo? Una nueva vida cambiará la vida de todos. Después que Gaviota va a su cita médica para ver cómo está su estado de embarazo, regresa a su casa y le dice a su mamá, Yo también hubiera querido que en esa cita fuera Sebastián el que estuviera ahí. Leonidas escucha lo que le dice Gaviota a su mamá y se pone muy pensativo. Más adelante vemos que Gaviota abraza muy felizmente a Leonidas. Por otro lado Lucía le dice a Sebastián, mira toca, el bebé se está moviendo. Y le coge las manos a Sebastián para que toque el bebé. Por otro lado Gaviota tiene todo preparado para cuando nazca su bebé. Es así que Gaviota tiene una segunda cita médica para hacerse el ultrasonido y saber de qué sexo es el bebé. Es así que Leonidas espera a Gaviota y a Doña Carmenza salir del ultrasonido. Y le pregunta, ¿ya sabemos de qué sexo es el bebé? Gaviota le responde que sí, va a ser un varoncito. Es así que llenos de felicidad, Leonidas abraza a Gaviota y a Doña Carmenza. Por otro lado Lucía acompañada de Sebastián van al médico para hacerse un ultrasonido. La doctora que los atiende le enseña el sexo del bebé y le dice felicidades va a ser una niña. Lucía mirando a Sebastián se pone muy contenta. A pesar de que ese hijo no es de Sebastián, Sebastián también está muy feliz. Al final vemos que Doña Julia habla con Iván y le dice, así como que me llamo Julia Vallejo, Sebastián y Lucía se casan porque se casan. Bueno mi gente esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.